Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Theon Design GBR001 y como dice aquí el título un Porsche 911 Air Cooler al estilo inglés bueno, como sabemos este especialista británico le añade un toque bastante londinense al primer resto mode que construye para un cliente precisamente de este país, o sea Reino Unido y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos, como bien dice el dicho, nadie es profeta en su tierra y ni siquiera el mundo automotriz escapa a su ley y bueno, desde el año 1016 el especialista británico Theon Design ha obsequiado con un buen número de geniales resto modes basados en la primera generación del legendario Porsche 911 y bueno, haciendo gala de una fusión plus cuan perfecta entre la tradición Air Cooler Porscheista y el dinamismo y confort de los tiempos modernos sus creaciones se dejaron ver por rincones de todo el planeta y sin embargo a Theon aún le queda el reto de recibir un encargo procedente de su mismísimo país de origen y bueno, aquel reto afortunadamente encontró respuesta y bajo el nombre GBR001 su fábrica de Oxfordshire acaba de fabricar, ya fabricó un nuevo 911 modificado que amolda su germánica silueta al inconfundible espíritu londinense y bueno, una de las claves del éxito de Theon Design es su fidelidad al esquema de su profulsor Voxer refrigerado por aire que fue la señal de identidad durante muchas décadas del Porsche 911 y bueno, así en contraposición a otros artesanos como Singer los británicos prepararon a este GBR001 su motor más potente con 6 cilindros que tiene como potencia 395 CV y tiene 3,8 litros los cuales respiran profundamente mediante una admisión natural con mariposa independiente desarrollada por la marca Genby y bueno, la base sobre la que sienta este profulsor es la de un 911 original de la generación 964 optimizada con una caja de transmisión manual de 6 marchas marca Hewland un diferencial LSD marca Torsen, una suspensión ajustable electrónicamente que posee 5 niveles y un juego de frenos Big Red alto rendimiento que era un extra opcional para los 964 en aquel día y que vuelven aquí debidamente actualizados y bueno, con todo ello se tiene una auténtica máquina que concede el placer de manejar suavemente a través del tráfico, mediante el tráfico diario y bueno, con todos sus paneles con fibra de carbono la carrocería posee un aspecto tan clásico como en perecedero al tiempo que su pintura es Lake Grey, la misma aseguran del famoso modelo 911 de Steve McQueen de la película alemán del cual yo ya hice una reseña y antes de eso la vi hace un año atrás aporta aquella guinda vintage vistiendo a este coche neoclásico que queda igual de bien en un museo de Barterza que ha aparcado frente al club Massin de Oxford Street y bueno, por último, este coche se permite un pequeño detalle de conectividad que no rompe para nada su aspecto retro, un soporte en la parte inferior de su tablero pensado para alojar un smartphone y poder consultar un reojo, de reojo la ruta precisamente en Google Maps y es que pese a todo lo que se aseguró reciente siempre sobre la puntualidad británica llega tarde una cita que llegar tarde una cita no tiene nada, no tiene ninguna cosa de estiloso y bueno y con esto me despido, adiós, camifuera, chao